Hola. Hoy me ha entrado una chica. Pase lo que pase, no te enamores de mí. Es peligroso. Quizás. ¿Te das cuenta que puedes ser una puta loca? Si es que de repente verte con ella me ha hecho sentir viva. Bueno, por lo menos soy la fantasía erótica de alguien. Michelle Jenner, Eduardo Noriega, Cele Martínez, Gabino Diego... Te quiero. Y Amaya Salamanca. Nuestros amantes. Jugamos. Estreno 3 de junio.